El Museo Etnológico de Navarra, Julio Caro Baroja. La historia del Museo Etnológico de Navarra, Julio Caro Baroja, es una trayectoria larga y dilatada en el tiempo que se ha prolongado hasta la actualidad y cuyo comienzo podemos remontar a los años 60 del siglo XX. Es en esa época cuando desde la institución Príncipe de Viana, órgano de gestión cultural de la Diputación Foral de Navarra, se encarga a Julio Caro Baroja, por parte de su entonces secretario, José Esteban Uranga, la creación de un museo etnográfico, elaborando para ello el proyecto de contenidos y comenzando la recopilación de una colección de piezas etnográficas que fuera representativa y significativa del territorio navarro. Ya en los años 50 la Sociedad de Amigos del País de Pamplona quiso abrir un pequeño museo en la calle San Antón de nuestra ciudad. Sobre todo en los años 60 y 70 ha habido una labor progresivamente acelerada, diríamos, en favor de la etnología y aquí es obligado pensar sobre todo en la figura de Julio Caro Baroja, al que el gobierno de Navarra tuvo a bien darle al Museo Etnológico de Navarra ese sobrenombre porque realmente ha sido como antropólogo, historiador, una figura señera y clave en el desarrollo de los estudios antropológicos en Navarra. Julio Caro Baroja, desde el primer momento, acoge con muchísimo entusiasmo este encargo de la Diputación. Se pone a trabajar a ello inmediatamente. Hay un entusiasmo y una dedicación y una enorme disposición por parte de este eminente antropólogo, etnógrafo, historiador que fue Julio Caro Baroja por involucrarse en este proyecto y de hecho ya para 1966 Julio Caro había redactado un primer proyecto de contenidos para el Museo Etnográfico de Navarra que él presenta en un simposio de prehistoria peninsular que se celebra en el año 1965 en el Museo de Navarra. Mi tío, el tío Julio, que conoce muy bien todos los caseríos porque efectivamente antes ha hecho ya varios trabajos, conoce a los caseros, ha hablado con ellos, etcétera, pues va por los caseríos y va a pie y va viendo pues qué queda. Solía ir a veces con un amigo suyo que se llamaba Javier Larumbe, que era de la casa de Larumbe, la casa de Leguía en la plaza de Vera y pues iban por allí viendo qué piezas podían ser más interesantes. Y entonces él se pone a recopilar la colección etnográfica que está también muy bien estudiada y publicada ya desde el año 69 con un estudio de tecnología tradicional que Julio Caro Baroja escribe para la recientemente fundada revista de la institución Príncipe de Viana, Cuadernos, Tecnología y Etnografía de Navarra, de la cual él fue director desde el primer momento y que continúa también editándose en la actualidad. He estado hablando precisamente con el chico, con el chaval que vino trayendo el carro aquí a casa con todas las piezas de su caserío y con Isidoro, este se llama Isidoro y recuerda muy bien, recuerda muy bien haber venido con su padre, él debía ser un chaval y haber vuelto a pie con las vacas porque ya se quedó todo aquí. Y luego también he hablado con mi madre, le he estado preguntando porque claro mi madre apareció en esta familia en el año 60 y ella recuerda esas piezas haberlas visto limpiar en el río, toda la chavalería del barrio debía estar ahí frotando con el cepillo pues las arcas y los carros y pues las herramientas, los utensilios que venían de los caseríos. Y luego también he estado en un tercer caserío, en Machimborda y allí lo que recuerdan es al tío en el desván mirando que había y que no había y se acuerdan también de qué piezas finalmente pues se fueron para este proyecto. Y no quiero olvidar algo muy importante, un verdadero monumento al patrimonio etnológico de Navarra como fue la película documental Navarra a las cuatro estaciones, financiada por la institución Príncipe de Viena que se edita en el año 70. Julio Caro Baroja, junto a su hermano Pío, que tenía una formación de cineasta, funda a mediados de la década de 1960 una productora dedicada a realizar documentales folclóricos, que así se llamaban en aquella época por toda España. Algunos de los cuales se grabaron en Navarra, como el Carnaval de Lanz y el Paloteado de Cortes, precedentes de su gran obra fílmica que ha sido Navarra, las cuatro estaciones. Una película de larga duración que abarca todo el territorio de la comunidad foral y que recoge a lo largo del ciclo anual toda la diversidad de sus manifestaciones populares de carácter técnico, religioso y festivo, poniendo el acento en la diversidad lingüística y paisajística de Navarra, así como en la singularidad de su trayectoria histórica, que Julio Caro Baroja consideraba un caso único en el contexto europeo. Y cosas que lamento un poco no haber comentado, por ejemplo, la importantísima labor de José Esteban Unanca, como director de la institución Príncipe de Viana en esos años, que fue un colaborador estrechísimo de Julio Caro Baroja y su hermano Pío y que realmente se puede decir que fue el factotum de la magnífica película de Navarra a las cuatro estaciones, que fue un esfuerzo tremendo de localizar personas a encuestar, de recoger canciones populares, de poner a los artesanos a trabajar, de tomar los distintos tonos del habla popular y de las dos lenguas de Navarra. En fin, es un monumento al patrimonio de Navarra, porque ahí es donde nosotros nos vemos reflejados. Es la idea de que o se graban esas escenas o quizá puede ser demasiado tarde, pues si pasan pocos años. De hecho, hay varias escenas que efectivamente ya no existían, eran oficios desaparecidos o personas que ya no conocían o no sabían cómo hacer determinada faena. Pues ese es el caso de las Almadías, ese es el caso del Carnaval del Az, me parece que también hay alguna escena de Carboneros que tampoco ya estaba muy viva. Mi padre, claro, y mi tío, los dos, la zona que mejor conocían de Navarra era esta. Muchas escenas de la película, pues las de la Matanza, por ejemplo, se rodaron aquí, el corpus también se rodó aquí, los talos se rodó aquí, la preparación de la cuajada con la piedra también se rodó aquí. Y entonces, claro, se rodaba con gente de vera. Allí todos los que aparecen en la película son gente de vera. El acordeonista era Janzi, que también era de vera. Los niños que aparecen cantando son los de vera, de modo que hubo una implicación enorme. Y luego, con los pueblos de alrededor igual, Palomeras de Chalar, las fiestas de San Esteban en Lesaca, o sea, verdaderamente la zona era una zona que aportó muchísimo a la película y ahí estuvieron implicados gran parte de la población de todos estos pueblos de por aquí. Los hermanos Caro Barja fueron muy conscientes de que ese era el momento, tanto para la recopilación, la documentación audiovisual de todos esos saberes, de todas esas costumbres que estaban en trance de desaparición, como también hubiera sido el momento en que tendría que haberse creado ese museo onnográfico porque todavía estaba a tiempo de recoger de primera mano esas fuentes, esas piezas, etc. Y desde luego de involucrar a la población en un momento en que todavía todo ese material se estaba conservando en las propias viviendas y todavía había una memoria. Bueno, muchas estaban en uso y desde luego de las que ya no lo estaban, existía todavía en aquella época una memoria viva de haberlas conocido en su esplendor. En este tiempo también confluye el interés por concretar la ubicación del Museo Eternológico. En 1968, José María Llarnos, que era el arquitecto de la Institución Príncipe de Viana por esas fechas, realiza un proyecto arquitectónico para levantar un edificio anexo al Museo de Navarra que no se llegó a construir. Bueno, y volviendo a la Institución Príncipe de Viana, también quisiera resaltar la labor que desarrolló, continuando el espíritu de don José Esteban Unanca, don Vicente Galvete, que fue director de la institución cuando éste se jubiló, cuando aquella se jubiló, y que fue el que encargó a José María Llarnos la elaboración de una adaptación del Museo de Navarra para Museo Eternológico. Se hicieron planos, estaba ya el fondo de Vera recogido, algunos otros materiales por aquí y por allá. No sé bien por qué razón aquello se paró, pero lo cierto es que se desarrolló, llegó a un punto en que, como digo, se hicieron hasta planos. Soy de la opinión de que la falta de concreción de la sede en aquellos años fue un elemento determinante, pero lo cierto es que en aquellos años 60, en aquellos finales de los años 60, comienzos de los 70, el museo no encontró una ubicación definitiva y eso produjo, digamos, una especie de decepción, una excesiva dilatación en el tiempo para desarrollar un proyecto. Y claro, los hermanos Carlos Baroja, Julio Carlos Baroja estaba metido en muchísimas otras investigaciones y realmente este es un proyecto que ahí fue quedando, todavía con interés, pero del que poco a poco se iban desvinculando las personas que más activamente habían estado trabajando en él en los primeros tiempos. No solamente participó en estos primeros años de formación del Museo Julio Carlos Baroja, sino también hay que destacar la figura de José María Satrustegui, natural de Arruazo, eclesiástico, miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskal Tzendía, y también muy cercano a Julio Carlos Baroja, y que se encargó de recopilar también elementos etnográficos muy interesantes de la zona de Sacana. Hizo una labor muy fructífera también de recuperación de otros elementos tradicionales folclóricos de esa zona de la Barranca Burunda. En 1964 el Patrimonio del Estado cedió el uso de la Ciudadela de Pamplona, hasta entonces un recinto militar, al Ayuntamiento de la Ciudad, para instalar un museo y una biblioteca, además de otros equipamientos culturales. A partir de la década de 1970, los edificios del interior fueron utilizados para la celebración de exposiciones. Y es en su edificio central, en la Sala de Armas, donde se barajó en aquel momento la posibilidad de la ubicación definitiva del Museo Etnológico. Entonces, en concreto, la Sala de Armas, un edificio magnífico, de planta palaciana, muy hermoso, pues se restauró, se repristinó con fondos de caja de ahorros de Navarra. Pero la Diputación también intervino y hubo idea, a través del entonces consejero ponente de Educación y Cultura, que fue Ignacio Irazoqui, que era de Vera, conocedor y amigo de don Julio Caro Baroja, de instalar en la Sala de Armas un museo también etnológico. Pero también se habló de que fuera sede del Museo Carlista, biblioteca... Hubo ahí una serie de dudas, de incertidumbres, durante el paso del tiempo, y luego aquello se enfrió y, finalmente, fue el Ayuntamiento de Pamplona quien empezó a utilizarlo con fines culturales. Pasamos a la década de los años 80, y en este momento es cuando hay un giro decisivo de los acontecimientos, porque toma el testigo Javier Beúnza Arboniés, y entonces se dedicó también a recopilar muchos objetos etnográficos, pero propios de la Merindad de Sangüesa, con lo cual incluyó piezas muy interesantes de los valles pirenaicos, del Valle de Roncal, del Valle de Salazar, del Valle de Aezcua. Digamos que el proyecto de Javier Beúnza iba para Sangüesa, evidentemente que es donde estaba su interés y su querencia mayor, y se pensó en ubicarlo en el Palacio del Príncipe de Viana, actual biblioteca pública del Ayuntamiento de Sangüesa. Por parte de las autoridades tampoco se decidió esa ubicación, y las colecciones se iban acumulando en Sangüesa, en diversos locales propiedad del Ayuntamiento, como el Convento de El Carmen o la Casa de Cultura, cuya dirección ocupaba a Javier Beúnza. Las más de 200 piezas que Julio Caro Baroja había recopilado en los caseríos de Vera, a finales de los años 60, que se almacenaban en la Escuela de Peritos de Villaba, se trasladaron también a Sangüesa, donde el proyecto parecía que iba a tener continuidad. Tampoco se decidió la ubicación en Sangüesa, y entonces llegamos a la década de los 90, y es cuando otra vez, ya vemos que a lo largo de todo el tiempo, realmente el proyecto ha estado siempre ahí, ha estado siempre a lo largo de las décadas de una u otra manera, de una manera más activa o más retardada, pero siempre ha estado, digamos, entre los proyectos que lideraba la administración, la Diputación Foral, luego el Gobierno de Navarra, pero cada cosa tenía su complicación y no llegaba a hacerse efecto. Ya en el año, yo entré en el año 91, y desde un principio, prácticamente en el año 92, ya se iniciaron las acciones diversas, contactos, sobre todo una labor, diríamos, de su gestión, de las personas que estaban por encima de mí en el propio Gobierno de Navarra, el consejero Javier Marco Tegui, el presidente entonces Juan Cruz allí, que la verdad es que fueron muy receptivos a la idea de retomar esos esfuerzos que habían sido avances y retroceses a lo largo de las últimas décadas que hará configurar este museo. En 1986, con el traspaso de competencias en materia cultural al Gobierno de Navarra por parte del Estado, el Monasterio de Irache, situado en Ayegui, una localidad cercana a Estella, pasó a ser propiedad de la Comunidad Foral de Navarra. Entonces caímos en la cuenta de que era propiedad del Gobierno de Navarra el Monasterio de Irache, situado en Ayegui, en un punto céntrico de Navarra, muy bien comunicado y estaba, diríamos, infrautilizado. Y aun siendo infrautilizado, solamente el valor artístico monumental que tenía atraía, me acuerdo, en ese año 91 ya 25.000 visitantes al año, sin hacer ningún tipo de propaganda. Pues entonces el Gobierno de Navarra, al tiempo de crear este museo, le asignó como sede el Monasterio de Irache. Y se iniciaron unas obras de adaptación del edificio para este fin. Finalmente, en 1994, un acuerdo del Gobierno de Navarra, fechado el 2 de noviembre, crea el Museo Etnológico y le adscribe la sede del Monasterio de Irache. Un año más tarde, tras la muerte de Julio Caro Baroja, el Gobierno acuerda añadir su nombre al título del museo. Desde ese momento, confluyen en el monasterio todas las colecciones recopiladas hasta la fecha para el proyecto del museo y comienzan a plantearse las líneas de acción de la recién creada institución. Paralelamente, en los momentos anteriores a la creación del museo, ya se fueron dando los primeros pasos y se fueron trasladando, cuando haciendo un convenio, de cesión con el Ayuntamiento de Sangüesa, de todos aquellos materiales que en su momento se habían ido recopilando para ese proyecto de museo en aquella ciudad, se fueron trayendo al Monasterio de Irache y también se trasladó con ellos el Fondo de Vera, digamos que todo ese fondo de más de 200 piezas recopiladas por el propio Julio Caro Baroja en la década de los años 60 y que constituyen el llamado Fondo de Vera y que es realmente la colección fundacional del Museo Etnológico. Y aquel Javier Beunza de Sangüesa pues traía las piezas con un camión y esto, joder, venía el camión, hoy esto hay que descargar. Sí, ¿quién? Si no hay aquí gente. Le llamaba a la gente, pues al menos tendrá que buscar usted gente en la sociedad, en el bar, en la llegue, porque aquí, sí, ¿dónde? Maja, le digo, buenas horas, que no. Bueno, con que me acuerdo que estaban los soldados tirando ahí el tiro en Montajurra que tenía en campo de tiro y con mi coche que tenía entre el día en seis pues dos viajes, unos doce soldados a descargar los camiones y así se fue forjando, forjando, forjando hasta que por fin viene Susana Irgaray que se hace cargo del museo de comprar piezas, de arreglarlas, de inventariar todo, de los gusanos esos de los silófagos, o sea, ya en marcha, diríamos, todo el museo y eso, hasta unos cuantos años. Además de continuar con la recopilación de piezas, dan comienzo las tareas de documentar la colección reunida. Ya en el año 1993 se procedió a hacer el inventario. Comenzamos, en esos momentos, el Museo de Navarra era la sección de museos, bienes muebles y arqueología y yo estaba como técnico integrada en la plantilla y comenzamos a dar forma a una ficha de inventario, creamos esa ficha de inventario que era una ficha en papel y con esa ficha de inventario se contrató el inventariado de las 3.292 piezas que existían en ese momento en el Museo Etnológico y ese año también se catalogaron las mil primeras. Todo eso fue una contratación que ejecutaron Miguel Bañales y Arafeli Iturri. Bueno, el inventario fue ese primer paso, un desafío muy interesante, fue apasionante, pero claro, aquello era... En varias salas estaban todas las piezas espartidas etnográficas que se habían conseguido recuperar de los diferentes propietarios y poseedores y talleres de trabajo. Además, se atendía también a otras llamadas de esos artesanos que con gran pena donaban sus piezas porque ya por temas de salud no podían utilizarlas y les estorbaban en casa. Se contactó con ellos, se fue catalogando y primero separando las piezas por diferentes artesanos y después abordando cada una de ellas. En la catalogación se rellenaron los campos que nos mandaron desde la dirección de museos y había algunos campos que sí que teníamos que estar en permanente contacto con artesanos del mismo oficio para conocer sobre todo el nombre y los diferentes nombres que el artesano les daba y además su uso. Recuerdo en esos momentos cómo el personal del Museo de Navarra a lo largo de ese año y el año siguiente el personal técnico, los becarios y algunos administrativos nos íbamos al monasterio de Irache a reordenar las nuevas piezas que iban ingresando, a ordenar las colecciones. Era un trabajo en el que todo el mundo arrimábamos el hombro. Sí que había bastantes elementos cerámicos entonces eso exige un cuidado especial en el tratamiento de la cerámica y además todas esas piezas que se catalogaron se fotografiaron y evidentemente cuando se hace cuando se catálica una pieza en arqueología o en etnografía con un número identificativo que es el carnet de identidad que siempre lleva de por vida esa pieza. Y esa fotografía también se acompañaba con una pequeña regleta para ver las proporciones de la pieza. Visualmente uno podía saber si era grande, pequeña o mediana independientemente de mirar la ficha. Fueron también años de mucha documentación pues se documentó por ejemplo con dibujantes de la institución Príncipe de Viana la carpintería de Azuelo también se dibujaron y se documentaron gráficamente pues algunos otros elementos como el molino de Buñuel bueno, hicimos muchísimas visitas mucha documentación. Había una interesante colección de aperos de labranza entonces se veía la evolución en 30 o 40 años de esos aperos de labranza que eran casi todos de madera a los últimos aperos de labranza manuales tirados por caballerías que eran metálicos. Entonces era muy fácil y bonito ver arados de diferentes modelos que eran del arado romano el salto que se dio al arado con vertedera metálico. Ese año también ya había una partida importante para adquisiciones recuerdo con mucho cariño porque fue una experiencia muy especial la adquisición de la colección de hierros del señor Agudo de Corella. Se había llegado a un acuerdo de adquirir 1.675 hierros de su importantísima colección y en Corella en la casa nos plantamos un equipo integrado por la técnico y por dos personas especializadas en la manipulación de bienes culturales estaba ya designado que había que elegir tantas llaves tantas fallevas tantas bocallaves y había que empezar por un lugar y todas seguidas. Entonces bueno pues era a lo largo de todo un día empezar a ir seleccionando piezas el señor Agudo estaba allí y bueno venga vamos a ver por dónde empezamos entonces había que hacer una visión de conjunto y ver dónde iban a caer las piezas más interesantes para que pudieran ingresar en el museo y en ese sentido pues bueno pues el tema fue bien recuerdo también como el señor Agudo se emocionó en un momento de una pieza que tocaba en el lote que tampoco tenía un gran interés y entonces bueno pues quédesele a usted y ya elegimos la siguiente. Al principio mover el tema de las donaciones que era realmente una vía y ha sido así y será extraordinaria para todos los museos del mundo de adquisición de fondos porque los museos siempre son pobres y tienen pocos fondos. Bueno pues localizamos a través de conversaciones y contactos que en el valle de Hues aquí cerca unas hermanas habían heredado de su padre unas hermanas ya mayores una cosechadora de fabricación británica era una Raston y bueno estuvieron dispuestas a donarla incluso aunque fuera donación eso implicaba un gasto porque claro hubo que fletar un camión hasta bueno era 15-20 kilómetros de Pamplona pero había que llevar un camión cargar la cosechadora llevarla a Llegui no podía entrar en el edificio porque tenía un tamaño impresionante entonces se aparcó bajo un tejaroz que había en un edificio aledaño del monasterio dentro del propio espacio propiedad del gobierno navarra y allí se guardó y se vigilaba bueno pues un buen día una persona anónima la quemó la quemó eso nos llevó a nosotros a un disgusto tremendo y bueno fue como un varapalo sobre todo ya no solo por la pérdida en sí misma que fue una gran pérdida sino por lo que significaba de no sé de barbaridad de ir contra no sé contra la propia cultura y después pues bueno ya ves iban traiendo piezas las dejábamos aquí con Mercedes Gómez cuando se encargó en algún tiempo y bueno las iban subiendo arriba cuando esto se usaban otra vez pues lo mismo se iban adecentando las alas arriba se puso luz se puso las cámaras vinieron los guardas de seguridad bueno se iba mejorando todo y cuando casi mejor estaba bueno de las cosas mejores agur agur había que marchar con todos los equipos aunque fíjate la trayectoria del proyecto museístico fue interrumpida bruscamente en junio de 2005 cuando el gobierno de Navarra tomó la decisión de ceder el monasterio de Irache al estado para su rehabilitación como infraestructura hotelera finalmente eso bueno pues por estos devenires de la política pues hubo un cambio de opinión ese esfuerzo no se respetó no hubo sensibilidad suficiente para continuar esa labor y bueno pues se ofreció a paradores de España ese edificio para transformarlo en parador este acuerdo de cesión del monasterio de Irache se hizo efectivo en 2006 y desde ese momento los responsables del museo etnológico tuvimos que buscar una ubicación alternativa al monasterio de Irache porque ambos proyectos el hotelero y el museográfico eran evidentemente incompatibles hasta que decidió Corpas hacer el ceder el estado y entonces se llevaron las piezas con mucha pena por cierto porque yo al principio aunque no no sé después de ser cierta nostalgia con las piezas y acuerdas que aquella vez casi lloro cuando estaban sacando la viga aquella que apuros que lloro me causó dolor se sacó todo ese material se llevó a una nave industrial Mercatondo de Estella donde realmente está muy bien instalada el almacén y realmente la colección está a salvo todo hay que decirlo pero se perdió al menos momentáneamente esa posibilidad de hacer ese museo e inaugurarlo y ver vaciar los almacenes otra vez vaciar todo que pena además yo soy muy nostálgico aunque no parezca y sobre todo cuando salió aquella viga larga larga que era tan difícil me dio un ataque es que aunque son piezas que son piezas como nos decían en la escuela piezas que son sólidas que no tienen cerebro ni nada te vas te vas amigando con ellas mi tío ya hubo un punto en que ya el escepticismo era absoluto y mi padre se llevó un gran disgusto un gran disgusto cuando ya parecía que el proyecto iba adelante cuando se pensó en destinar el monasterio de Irache al museo que hubiese sido verdaderamente un espacio magnífico y finalmente pues ese proyecto debió durar un día o dos porque fuimos a la inauguración de la exposición y a los dos días aparecieron los periódicos que se iba a destinar a parador de turismo y lo más grave de todo es que encima tampoco fue destinado a parador de turismo con lo cual el proyecto sigue empantanado y es fundamental a pesar de todo el museo etronológico ha continuado desarrollando su labor de recopilación documentación conservación y difusión de sus colecciones desde su sede de Estella aunque cerrado al público y es en esta ubicación desde el año 2007 donde se sigue trabajando en las colecciones y se sigue trabajando en estas líneas de investigación de documentación de conservación que ya se iniciaron en la antigua sede del monasterio de Irache Desde el año 92 cuenta con una partida que aunque haya tenido sus oscilaciones y recortes sin embargo el gobierno de Navarra ha respetado esa partida que año tras año ha permitido ir incrementando la colección tener un puesto fijo de una técnico superior en patrimonio etnológico y se ha ido haciendo una labor de inventario a través de contrataciones también documentos audiovisuales como este que se está haciendo En el monasterio de Irache se siguió realizando la labor de acopio la labor de documentación es decir de inventario de investigación de las colecciones de conservación también trabajos de conservación preventiva y también se inició pues una línea de investigación tanto de patrimonio etnográfico construido como también a partir del año 2001 una recopilación del patrimonio inmaterial de Navarra en formato audiovisual en una colaboración con Eugenio Monesma de la productora Pirene Hasta la fecha asimismo ha realizado numerosos estudios relacionados con la cultura tradicional de Navarra como puede ser el estudio de molinos lagares talleres artesanales etcétera etcétera y asimismo la labor que ha realizado documentando con vídeos que recojan en imágenes diversos oficios distintos ritos tradiciones fiestas de la geografía de Navarra pues supone un patrimonio que es un legado magnífico de cara al futuro afortunadamente el museo etnológico Julio Caro Baroja sigue contando con la implicación y la generosa contribución de la sociedad navarra gracias a lo cual la colección sigue ampliándose mediante donaciones y cesiones una de las más recientes es la realizada por la fundación de la familia Iraizov Astid de las conversaciones las personas que conocíamos a los dos hermanos sabíamos que en su inquietud fundamentalmente era que cuando ellos faltaran eso tuviese algún tipo de como diría de fin social eran gente con una formación humanística humanística cristiana con mucha inquietud cultural como ellos además María del Carmen tenía una visión como muy social de su propiedad ella consideraba con una mentalidad pues muy muy católica que ellos son simplemente administradores de los bienes y que bueno pues que tenían que administrarlos bien pero en pura coherencia cuando ellos desaparecen eso tiene que volver digamos pues a tener pues una función social patrimonio de todos estamos en Navarra su sentimiento de Navarra era profundísimo el hecho de que haya ido su destino haya ido al museo ondológico y al archivo general de Navarra es simplemente pura coherencia con la voluntad de ellos seguimos en esa línea y seguimos también desarrollando con las colecciones todos los trabajos necesarios para procurar su conservación para procurar también su seguridad y también desde luego para su documentación realmente la mayoría llegan al museo pues en unas condiciones en que hay que hacer una labor importante primero de desinsectación y también unas labores de limpieza antes de que estas piezas puedan ser inventariadas y posteriormente ubicadas en sus lugares definitivos dentro del almacén del museo es un espacio donde están bien conservadas de alguna forma también están accesibles a los investigadores como yo y también es una forma de que esas piezas si no existe ese museo enológico no acaben en manos de anticuarios de coleccionistas de particulares y de alguna forma no se pierda el mayor interés de esas piezas que es el contexto etnográfico en el que han sido recuperadas cuando un donante un informante ofrece una pieza al museo pues da toda la información que necesita el investigador saber quién la tuvo cómo se creó cómo se utilizó en qué época estuvo en uso dentro de las limitaciones de su personal y de sus instalaciones el museo está abierto a todos aquellos que buscan información acerca de diversos aspectos de la etnografía de Navarra y también procura divulgar difundir de la manera que puede hacerlo a través de determinados días de visitas guiadas a lo largo del año y convierte de vez en cuando en almacén visitable pues esta nave de Mercatondua donde normalmente se desarrolla un trabajo más bien interno el museo preparó ya desde el año 97 una primera exposición temporal con carácter itinerante es decir ya que no se podía exponer de forma permanente en una sede el museo preparó dos exposiciones para que fuesen vistas y programadas por las casas de cultura de Navarra que cuenta con una extensa red de este tipo de equipamientos esta primera exposición se llamó Navarra etnográfica la conservación de la memoria y ahora digamos consiste en una carta de presentación del proyecto del museo y también de las colecciones que hasta ese momento se tenían otra exposición itinerante que el museo organizó fue la de niños en blanco y negro los niños en la sociedad tradicional o el papel de la infancia en la sociedad tradicional que también pudo ser vista en más de 25 casas de cultura y también en 10 residencias de ancianos donde se hizo también una labor muy interesante muy bonita de recopilación de los recuerdos de infancia de las canciones de las fórmulas de juego etcétera una de las líneas importantes para la documentación de las piezas de la propia colección fue la creación en el monasterio de irache de una biblioteca especializada que actualmente ya reúne varios miles de volúmenes y está abierta a la consulta pública el museo cuenta con una página web donde aparecen las noticias más reseñables e información acerca de la investigación sobre las propias piezas y también otras cuestiones como la documentación en formato audiovisual del patrimonio inmaterial lo importante es que continuó la labor de recopilación de materiales en una época en que ya este patrimonio estaba casi desechado a base de destrucción de negocios entre chamarileros de pérdida en definitiva de este patrimonio que ha constituido el quehacer y el utillaje de nuestros antepasados y que ha formado esa historia de cada día del devenir de cada día y de los trabajos y los días cotidianos que entroncan directamente con el ser de los navarros ha habido una digamos que continuamos con una recopilación que ha hecho que en la actualidad el museo etnológico cuente con una colección de más de 15.000 piezas inventariadas ha sido una grandísima desilusión una grandísima desilusión porque efectivamente se hizo un esfuerzo muy grande no solamente ya por mi tío que es el que conocía que se debía mostrar sino por toda la población que cedió o vendió piezas que son únicas y que claro ahora con el tiempo pues en su momento no tenían ningún valor por eso en parte para ellos eran unos bártulos que ocupaban desván y poco más pero ahora la gente se da cuenta de lo que eso significa ellos la verdad sienten mucho que aquel proyecto que el tío empezó con tantísimo entusiasmo y que les iba comentando que aquello iba todo para un museo en Pamplona un museo etnográfico en Pamplona pues que finalmente después de tantísimos años no han podido ver esas piezas expuestas porque bueno pues por el museo el museo no existe pero hemos asistido a ese milagro extraordinario de tener una colección que habla del ser de Navarra del ser diríamos variopinto multifuncional de Navarra y que es deseable que en un futuro yo lo deseo que sea pronto pues pueda ser una realidad en una exposición permanente que continúe esa labor sorda callada pero muy efectiva que ha sido la de estos años de inventariar catalogar por supuesto adquirir esos fondos ponerlos en valor documentarlos hacer exposiciones monográficas que han circulado por Navarra crear un fondo documental estudios de campo en fin declaraciones de interés cultural es decir que se ha trabajado mucho la importancia y la necesidad de ese museo es incuestionable es una parte de nuestra memoria histórica de nuestra memoria cultural muy reciente y realmente hace falta y yo a lo que me agarro es que a lo bueno se hace esperar ya hemos esperado bastante y bueno pues confiamos en que no tengamos que esperar mucho más pero sin duda alguna es un museo muy importante para Navarra y que hace falta lo más valioso lo más valioso de todo esto realmente es el haber salvado un patrimonio y tener hoy día una colección soberbia hay quien dijo que un museo es su colección y el programa y es verdad es decir porque cualquier labor difusora pedagógica científica que pudiera hacerse sobre un patrimonio parte siempre del conocimiento mismo de los fondos si esos fondos no existen es imposible hacer un estudio riguroso de nuestra cultura en definitiva cultura tradicional bueno pues una de las muchas lagunas pero esta es fundamental es un propósito que se ha pensado hace muchos años es por qué Navarra no tiene un museo etnográfico es una necesidad porque esas piezas que están catalogadas y están recogidas y que algunas de ellas todavía quedan en muchas casas que a la larga se desprenderán de ellas hay que recogerlas y tienen que ser vistas porque es parte de la historia de nuestro siglo XX y siglo XIX tendría un valor altamente pedagógico de cara a la educación por ejemplo también podría ser una perfecta oferta de ocio cultural y por supuesto un magnífico reclamo de cara al turismo de tanto interior en la propia Navarra como del exterior a pesar de la azarosa deriva del proyecto es indudable el valor de lo realizado a lo largo de estos años la comunidad foral cuenta con una colección de titularidad pública que reúne más de 15.000 piezas etnográficas todas ellas conservadas y documentadas con criterios profesionales además la colección se encuentra ampliamente contextualizada gracias a la labor de documentación en formato audiovisual del patrimonio cultural inmaterial de Navarra que el museo realiza y que nos permite conocer apreciar y difundir nuestra identidad cultural en formato audiovisual y que nos permite en formato audiovisual y que nos permite